la nutrióloga Valeria Rubio, que nos viene a platicar de un tema muy importante, en este caso sobre los beneficios de Alpura Kids. Bienvenida a Venga a la Alegría. Gracias, Percio, encantada. Bueno, Alpura Kids es la primer fórmula de crecimiento líquida en México. Sí. Esto la hace practiquísima. Una fórmula de continuación es aquella fórmula que van a usar los niños más o menos entre 1 y 3 años, cuando ya dejaron la leche materna y toman una leche regular. Muy bien, ahora, ya sabemos qué es este concepto, pero ¿qué contiene específicamente Alpura Kids Crecimiento, que le hace ser una fórmula ideal para los niños? Tiene proteínas, tiene calcio, como todas las leches, pero además tiene DHA y hierro, que les va a ayudar al desarrollo del cerebro. Tiene calcio, por supuesto. Tiene prebióticos, que son la lactosa y la fibra, que ayudan a que nuestros chiquitos no se enfermen tan seguido. Y contiene 22 vitaminas y minerales, que les van a apoyar para tener un crecimiento y un desarrollo adecuados. Está padrísimo como lo explicas, porque cuando nosotros abrimos una Alpura, pensemos que solamente le estás dando... Te acostumbras, ¿no? A lo bueno te acostumbras. Pero todo lo que dices es sensacional. Ahora, danos algunos tips para que nuestros niños coman sano estas vacaciones. Bueno, obviamente darles entre dos y tres porciones de leche al día, quitarles el azúcar, mamás, los niños no necesitan el azúcar, y por supuesto fomentar el crecimiento, la actividad física, que no estén sentados todo el día. Pues ahí está, la actividad física, una buena alimentación, liderada por Alpura Kids, la verdad es que es un gran consejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Este domingo.